Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo insertar hoja de cálculo de Excel en Word. Vamos a comenzar abriendo el archivo de Word. Cuando lo hagas, ve al menú Insertar. Allí, da clic en Objeto y pulsa en Objeto de nuevo. Vas a abrir la pestaña Crear desde un archivo y primero marca la casilla, Vincular al archivo. Después de esto, da clic en Examinar y selecciona el archivo de Excel que vas a insertar. Da clic en Insertar. Verás el nombre del archivo. Ahora da clic en Aceptar. En tu archivo de Word, verás los datos del archivo de Excel. Podrás ajustar su tamaño y si das doble clic sobre este, se abrirá el archivo de Excel. Cualquier cambio que hagas automáticamente se verá en Word. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!